Hola Fiferos, yo soy Cerecero y ya tenemos listo el equipo de la semana número 46 y créanme, la neta, está hermoso Este equipo de la semana pues es un campechano, literal, están todas las ligas, hay muchos jugadores de muchas nacionalidades y son grandes estrellas cada uno en sus equipos En primer lugar tenemos a Oribe Peralta, Oribe, Oribe el hermoso Este jugador del América, un crack, que antes de irse a las olimpiadas dijo No, yo no me voy así, hago un triplete y le metió nada más y menos que tres golazos al Toluca La liga coreana también la rompió esta semana y tenemos a dos representantes Son Hin Jong y Jang Dong Yang Estos dos jugadores de la liga coreana participaron increíble para sus dos equipos y lograron su lugar en el equipo de la semana Por la liga danesa, este lugar donde es famoso el pan danés que es delicioso Tenemos a dos jugadores increíbles, Agustinson y Larsen Estos grandes jugadores son acompañados por otros cracks que también forman parte del equipo de la semana número 46 Recuerden abrir packs y si les sale alguno de estos jugadores por favor avísenme aquí abajo en un comentario Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos Cuando jugar FUT16 es hermoso, FIFA la vida FUT16 es hermoso, FIFA la vida FUTten